Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los torneos de fútbol municipales que tienen abiertas sus inscripciones. Torneos tanto de categoría infantil como mayores, también de población campesina y urbana, están abiertos para todos ustedes. Una amplia oferta en la modalidad del fútbol está abierta en el municipio. Por tanto, se invita a la comunidad rural y urbana de la localidad a inscribirse en los torneos habilitados. Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio y es en sí invitarlos para que participen de esta oferta deportiva que se está dando la Administración Municipal, la Dirección Técnica de Deportes y el Consejo Municipal. A la fecha tenemos abiertas las inscripciones para el torneo campesino de fútbol de salón, categoría libre, que se juega en los días sábados. Es para toda la gente del área rural. Tenemos también abiertas las inscripciones para el torneo femenino cancha sintética que se va a realizar los días miércoles y domingos. También invitar a toda la comunidad para el torneo de fútbol de salón, o sea de micro, categoría libre, que se juega los días miércoles también en el Coliseo, torneos que van a ser con muy buena acogida por parte de la comunidad. Y también queremos retomar el torneo de fútbol categoría menores, que hace cuatro años en el municipio no lo hacemos. Y ya con los diferentes monitores, tanto de fútbol como fútbol sala y de otros programas que tenemos en el municipio, vamos a retomar este gran torneo. Niños desde los cuatro años. Entonces los que estén interesados pueden acudir a la Dirección Técnica de Deportes con el monitor de deportes Hernando Loaiza. Él estará haciendo las inscripciones pertinentes. O se pueden comunicar al 321-718-6569. Es una oferta deportiva muy buena, muy amplia, donde la Administración Municipal está apostando duro para ejecutar el Plan de Desarrollo en Deporte Social Comunitario. Entonces, reitero la invitación. Para todos tenemos oferta deportiva, entonces invitarlo nuevamente. La oferta deportiva es de fácil acceso para la comunidad, donde se consideran para este año nuevas perspectivas de trabajo. El torneo campesino este año va a ser totalmente gratuito. El torneo de fútbol, de salón o sea de micro, ellos mismos, los mismos delegados colocan el costo de la institución, pero la premiación en sí, la entrega, la Administración Municipal, lo que son trofeos, medallas, eso va por parte de la Administración Municipal y la Dirección Técnica de Deportes. El torneo femenino también es completamente gratuito. Y el de los niños también, vamos a hacer una apuesta interesante con los niños, en donde vamos a también vincular a algunos padres de familia en la categoría pañales, que es de 4 y 5 años. Entonces va a ser un torneo importantísimo, donde vamos a hacer un pilotaje nuevamente acá en el municipio.